Buenas tardes, RB Battles mañana será el último día para obtener el Beats de Sabrina gratis, después se convertirá en exclusivo, ¿y tú lo tienes? El día de mañana será el último día del concierto Zawahueetie y también el último día para conseguir los artículos gratis, si aún no lo tienes este es el momento, el concierto se estará repitiendo cada hora. Dominus Brillante, quizás muy pronto se esté subiendo al catálogo de Roblox. DJ publicó algo curioso en Twitter dijo lo siguiente, trabajando en algo genial, ¿alguien adivina qué es? ¿Ustedes qué creen que sea? Noticias UGC, se ha encontrado un big ad gigante. Experiencia DAVE y Boosters, ya nos estamos acercando a la meta de like para desbloquear el mapa y obtener un artículo gratis para tu avatar de Roblox. Experiencia Pliz Donate, nuevo código gratis, Valentine 2023, código también lo estaré dejando en el comentario fijado. Hoy se actualizó la experiencia Pet Simulator X, podría quizás estar experimentando errores en Roblox, esperemos que no. Un saludito especial a los patros miaus del canal, muchas gracias por el apoyo, los quiero mucho. ¡Gracias por ver el video!